Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos con el Consejo de Educación, el municipal dio aquí en un nuevo recorrido en varias instituciones educativas. ¿Esto es un trabajo exhaustivo que están llevando adelante? Sí, la verdad que sí. Ayer a la mañana estuvimos con el Consejo de Educación recorriendo cinco instituciones educativas de escuelas que quedaron con muchas necesidades después de la pandemia. Obviamente tenemos nosotros la lista de priorización y también tenemos nuestra realidad, que es la cantidad de recursos con que contamos de FONACIDE y recursos propios que podemos destinar para mejorar esas instituciones educativas. Algunas de ellas que fueron, por ejemplo, la escuela y colegio Higinio Morinio, también el colegio y escuela Doctor Francia, también estuvimos por el barrio María Florencia, también estuvimos en la escuela Virgen María y también en la escuela el hermano Lucas Bruder. Son escuelas de diferentes barrios y también del centro de la ciudad que necesitan baños, necesitan reparación de techo, necesitan mejoramiento en instalaciones eléctricas, en otras están rajadas y con peligro de derrumbe, o sea, urgentes intervenciones. Y como consejo nosotros tratamos de priorizar esas instituciones. Vamos a ver de dónde sacamos el dinero, porque ya tenemos comprometidos nuestros recursos para proyectos que ya están siendo ejecutados en un proceso en el MEC, también en la Junta, y otros que ya se llamaron a licitación, como en el caso de Chaype. Y ayer nos reunimos con el Consejo de Educación a la tarde. Tenemos buenas noticias ya, el almuerzo escolar se va a estar seguramente licitando en las próximas semanas, ya está en la Junta de la Municipal. Son 30 escuelas que van a tener almuerzo escolar, las mismas que ya tuvieron, por 85 días para más de 2.000 niños, ¿verdad? Realmente es para nosotros bueno darle esa noticia a los padres principalmente. También vamos a cumplir con lo que son la entrega de mobiliarios. Por más de 1.000 millones de guaraníes se van a estar comprando sillas para nivel inicial, mesitas, mobiliarios para docentes, para el plantel administrativo. Y todas las escuelas van a tener mobiliario, todas. No va a quedar ninguna sola escuela sin que se le haga llegar, ¿verdad? Decidimos eso ayer como consejo. Obviamente eso va a implicar que algunos que pidieron por decirte 100 sillas van a tener menos porque vamos a tratar de que a todos les llegue este año. Entonces, como consejo por lo menos estamos trabajando mucho. Y finalmente una gran campaña que vamos a empezar a comienzo de junio, que es una campaña con diferentes temas en alianza con las universidades y con otras instituciones, ¿verdad? Sobre bullying, sobre maltrato, sobre violencia familiar, sobre abuso, sobre autoestima, depresión, intento de suicidio. Son 10 temas que tienen que ver con problemas personales, familiares y también emocionales que lo vamos a tratar con los padres, con los alumnos y con los profesores. Excelente. Intento trabajo entonces y continúa. Sí, la verdad que sí. Y bueno, agradecerle a la comunidad educativa que siempre está procurando, entre todos estamos, las autoridades, los alumnos, los padres, los docentes, de mejorar lo que es la calidad de la educación en nuestra ciudad. Gracias.